Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca ya tendría nuevo delantero para el clausura 2023. El delantero de Santos, Eduardo Aguirre, ha bajado considerablemente su nivel desde los Juegos Olímpicos donde fue figura. El delantero de Santos Laguna, Eduardo Aguirre, prácticamente tiene todo arreglado para pasar a Toluca, así lo ha revelado el periodista Fernando Esquivel. Se habla de que el mudo Aguirre habría aceptado los términos que le ha propuesto el Toluca, mientras que el cuadro de la comarca lagunera aceptó la oferta mexiquense. Solo falta definir el porcentaje con el que se van a quedar los guerreros para la salida de Eduardo Aguirre rumbo al Nemesio X. De acuerdo a información del periodista especializado en mercado de pase Fernando Esquivel, las negociaciones se encuentran estancadas por la transición de Eduardo el mudo Aguirre. El motivo de la pausa es que Santos Laguna buscaría aumentar el monto de la transferencia, mientras que el jugador busca que le aseguren más minutos de juego, debido a que en su última etapa con los guerreros no tuvo los adecuados debido a que están en el equipo Javier Correa y Harold Preciado. Ante esto, Toluca estaría abierto a avanzar con el fichaje. Cabe recordar que el medallista olímpico tiene contrato vigente con Santos hasta junio del 2024, con un valor de carta cercano a los 3 millones de dólares, de acuerdo al sitio transfermarket. Días atrás, desde otros medios se decía que los laguneros lo habían tasado en 6 millones. Ya veremos cuánto dinero estará dispuesto a desembolsar los escarlatas para poder concretar el fichaje de este joven delantero. Por otro lado, los clubes que también quieren a Luis Suárez. Dentro de la Liga MX, Cruz Azul era el único que pretendía al Charrúa, pero esto cambió. Ahora el Toluca también preguntó por el jugador y podría unirse a la puja, de acuerdo a Asley GM de Azteca Deportes. Por otro lado, Luis Suárez también fue pretendido por el La Galaxy, equipo de Javier Chicharito Hernández. De hecho, el diario se informó que el equipo de la MLS podría ofrecer un contrato millonario para el delantero de 35 años, algo en lo que ni Cruz Azul ni Toluca podrían competir. Cabe destacar que Suárez jugó el último semestre con el Nacional de su país, club en el que se formó. Pese a que aseguró que buscaría otro equipo, desde Nacional se mantienen optimistas ante la posibilidad de que pueda firmar por al menos otros 6 meses. Así marcha la situación de Luis Suárez, un delantero cotizado en el mercado, por el que Cruz Azul tendrá que apresurarse si quieren amarrarlo para el 2023. Para finalizar, Toluca quiere a Víctor Dávila. Según ha podido confirmar Soy Fiera, los Diablos Rojos han manifestado su interés por fichar a Dávila y en la dirigencia Esmeralda lo saben. Ojo, no se trata aún de una negociación en curso, pues Toluca no ha ofertado formalmente y tampoco hay algún acuerdo con el jugador, pero el interés de los Diablos es real. Ya en el verano pasado León pudo desprenderse de Dávila, en una negociación frustrada con Rayados de Monterrey. Por quienes sí se arreglaron fue por el colombiano Andrés Mosquera y Jean Meneses, ambos vendidos a los Diablos del Toluca, que con ellos llegaron hasta la final de la apertura 2022. Si Dávila terminara como Escarlata, se uniría a Mosquera, Meneses, Fernando Navarro y Carlos Guzmán como los ex del León bajo el mando de Ambriz en la capital mexiquense. Víctor Dávila, de 25 años y nacido en Iquique, Chile, llegó al León en 2021, cedido por los Tuzos del Pachuca. Con la fiera ha entregado sus mejores números en México, 24 goles y 11 asistencias en 79 juegos de todas las competiciones.